Tu misión es asesinar a determinados objetivos. Evita a otros templarios. Primero asesinato. Primero asesinato. Ahora vas en primer lugar. Primero asesinato. 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 Contrato perdido. Primero asesinato. Primero asesinato. El Conde compró trescientos de mis mejores sables para... Contrato perdido. El Conde se convierte en el arte más fino en nuestro establecimiento. ¡Entra a verlo! ¡Vamos! 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 ¡Vengan a comprar! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!